¿Qué haces aquí barruntando tan solo? Usted disculpe, es que se me agolpan unas y otras cuitas en la cabeza cuando no me desquito con la dura faena. Anda, te daré unas friegas de aceite de árnica para que mejore tu mano y luego faenando tu espíritu. Gracias, señora. Y ahora habrás de contarme cuál es el motivo de tanta zozobra. Verá, el retrato que me hizo de su hijo Tristán no se me quita de la cabeza. Aún sin conocerlo, siento por él respeto y admiración. Te parecerá insensato, me figuro. Créeme que viniendo de ti no podría considerarlo más oportuno. Es asombrosa la cantidad de cosas que tenemos en común. El gusto por los caballos, por bañarnos en el río. Ciertas manías. No sé, algunas costumbres. Sin tener nada que ver nos parecemos. No lo negaré, muchacho. Y creo que ya sé por qué me tiene usted en tanta estima. Salvando las distancias, creo que usted ve en mí cosas de su hijo. No pretendía faltarla. Y no lo has hecho. Cierto es que cada vez que te miro, veo a Tristán en tus ojos. ¿Y no le parece asombroso? Me parece maravilloso. Bosco. Todo ese torbellino que te sacude por dentro, tiene una razón de ser. ¿Y qué razón va a tener, señora? Escucha bien lo que voy a contarte. Porque desde este instante, tu vida cambiará para siempre. Porque ya no creo que se trata. Es que te duro que no tiene, así me Следaatte. Gracias por ver el video.